Ya llega mi turno, buen día, Isabel de Phoenix TV de Hong Kong. Mi pregunta es sobre la visita oficial de la Conchicción Mundial a China y según el informe de los medios de hogares, dice que la visita oficial de la Conchicción Mundial a China tiene como objetivo principal renovar el acuerdo sobre su app de monedas, ¿es cierto? ¿Por qué se necesita intercambio de monedas? ¿Y para qué? ¿Si para colaborar en proyectos de infraestructura con China o para las importaciones de productos chinos en yuanes o solamente, o simplemente para aumentar las reservas de divisas? Y segunda pregunta es, ¿qué expectativas el gobierno para la visita a China? Gracias. Bueno, a ver, nosotros sabemos que buena parte del comercio, no, perdón, me corrijo, no buena parte del comercio, pero hay una porción importante del comercio argentina que tiene relación con China. Y nosotros lo dijimos siempre, independientemente de las, tal vez, diferencias que puedan surgir en términos ideológicos, promovemos siempre el comercio con todos los países del mundo, no solo con China. Así que para nosotros, bueno, de hecho, nuestra Canciller está viajando a una visita oficial a la República Popular China. Con respecto al swap, no, no es un objetivo central del viaje, ni mucho menos. En tal caso, será una partecita de ese viaje en virtud de que van funcionarios relacionados a nuestros equipos económicos, para que ustedes lo entiendan. O sea, que escapan a la tarea solo diplomática de la Canciller Mondino. Y en tal caso, los resultados de todo ese viaje, donde se van a ver, bueno, Diana, por supuesto, Diana Mondino se va a encontrar con su par chino. Y efectivamente, también va a haber reuniones de los equipos con inversionistas chinos. Y veremos, en tal caso, cuando se vayan sucediendo los hechos, qué detalle podemos dar. Pero la verdad es que no te puedo anticipar absolutamente nada. Y por supuesto que para nosotros el fortalecimiento de las reservas del Banco Central es un objetivo de todos los días, porque entiendo que no tienen por qué estar al tanto los que no conviven o no han convivido en la locura argentina, pero este gobierno recibió las reservas del Banco Central en negativas por varios miles de millones de dólares. Así que para nosotros, efectivamente, el fortalecimiento de las reservas hoy es un objetivo relevante.